Bueno, yo fui coach por un tiempo, unos cuantos años de Argentina y me tocó preparar competidores y por supuesto tuve muchos alumnos que llegaron a ser campeones mundiales, o sea que también me los preparó. Yo no hacía una preparación diferente, lo que pasa es que cuando un competidor es de elite, que va a lo nacional o que va a lo continental o que va a lo mundial, el trabajo se intensifica mucho más. Pero lo importante es enseñarle que uno tiene que ser uno mismo con las formas, independientemente de lo que pase alrededor, o sea lo puede hacer en el silencio o lo puede hacer adelante de 5.000 espectadores. A veces mis alumnos hacían formas y yo iba de atrás y le gritaba muy fuerte al oído, a ver si seguía con la atención y seguía haciendo la forma o paraba porque le tocó un grito grande al oído. O sea lo más importante es ser con la forma uno mismo, sentir la preparación, que es el chumbí que uno tiene, decir me meto y ahí termino. Después viene la repetición, después si ese equipo tendrá otro tipo de trabajo, otro tipo de diagramación, después empiezan muchas otras historias, pero todo debe empezar por ahí. Gracias. Gracias.